El trigo entreta a las flores, acogido a la amapola, y yo escojo a mis dolores, dolores Lolita Lola. Y yo, y yo escojo a mis dolores, que la, que la flama perfuma, la dolor, dolores Lolita Lola. Poropo, 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 peropero, poropo, poropo, peropo, poropo, 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 poropo. A los flizos de tu cara, le voy a poner un cantao, por no ver las cosas raras de este niñazo chalao. Poropo, 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 poropo. El cántico de tu hermano, que no me venga con leyes Que payo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes Que payo yo soy gitano, que llevo sangre de reyes En la palma de la mano Perderán la hoja, perderán la parra, debajo del puente Retumbaba el agua, retumba, retumba Se canta Paquito Porfa 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 ¡Gracias!